Dulce Amor ¿Cómo es esto de grabar con Cacho? Maravilloso, mira, nos tiene a todos fascinados, encantados y, qué sé yo, chochos de tenerlo, es muy pintoresco tenerlo a Cachito, es un Cacho de Buenos Aires Es un Cacho, en serio Es un Cacho de Buenos Aires Y tenerlo, que sea nuestro, aunque sea un poco de tiempo Un poquito tuyo, Franco ¿No vas a pelear con Cacho Castaño a la piña? No, con Cacho no, yo a Cacho lo respeto demasiado Cacho lo respeto demasiado, así que no voy a cruzar por esa historia, por favor Cacho se va a sacar la remera y va a mostrar la descarga Mirale, que no muestre lo otro, porque luego no tenemos que estirar todo, no tenemos que convertirlo No tengo idea, no tengo idea Yo no tengo el desnudo total de Cacho Castaño Y puede ser Yo sé que querés que sea corto, pero a mí me gusta estar cerca tuyo Dame un minuto, 60 segundos de tu vida Bueno, podemos estar cerca y apagar la cámara Es un galán de Cacho Castaño Lo viste, ya grabaste Es un encanto, sí, porque entré al piso, estaba grabando Y lo vi desde el control Estás en una escena preciosa con Georgina Tiene un tiro, porque viste que el cachito no le da No, no, fue muy corto el encuentro Fue corto el encuentro A vos a todos le decís que sea, son 60 segundos Cariza Piste, dice Tengo 60 segundos en eso Hacé todo lo que pueda Él está trabajando, yo estaba boludeando Y él está trabajando Yo entré a saludarlo y le dije a la Cacho que tal, bienvenido Pásalo lindo, disfrutá, nada Ojalá que esta nota no la vea a mi vieja Porque la quiero traer y que sea una sorpresa Así que, si me ven y la conoce a mi vieja No le digan nada Porque la quiero traer acá A que le dé un beso a Cacho Se va a hacer pis mi vieja Pero bueno, es fanática Lo va a ver, está alegre Cacho es argentino, claro Exactamente Ojo, eso sí Cuando vos le presentes a tu vieja Estate presente Porque Cacho no deja a ti Tiene con cabeza Mi vieja tampoco Estoy con el padre de la criatura Que no es el padre de Cacho Castaño No, no, pará Tengo que tener cuidado con la chica del elenco Porque Cacho es revoltoso Y va a empezar a pedirlo Viste, no sé si tendrá Viste, en los nuevos teléfonos Te pide el pin Cacho te pide el pin ¿Eh? Nena, dame un pin A mí lo que me preocupa Que no me deje ninguna embarazada No Recién empezó a grabar Y yo estaba preocupado Viste, porque tiene mucho Y entonces Viene Pablito Ferreiro Y me dice ¿Y cómo va? Le digo Es como si hubiera grabado ayer Un avión Es espectacular Es una maravilla Bienvenido Y si querés te sumamos el éxito Acá Yo siempre Yo siempre Vos ya sos Ustedes son un éxito También, ¿no? Sí, gracias a Dios Con leve, pero encabezando Hoy estuve mirando Un poquitito el rating De la mañana Están llegando a los dos discos ¿Está, eh? Vamos todavía, eh